El partido entre Alianza Petrolera y América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay, programado para este domingo 1 de mayo a las 6 y 10 de la tarde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, no se hará en esta fecha, con el objetivo de evitar cualquier inconveniente de orden público. Por solicitud de la Comisión de Fútbol queda aplazado el encuentro que iba a tener el América este día de domingo. Así lo confirmó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de la Ciudad de Cali, quien manifestó que por solicitud del Comité Local de Fútbol quedó aplazado el partido que debería tener América de Cali este domingo. El encuentro queda para el martes o miércoles de la próxima semana. La decisión es para prevenir cualquier intento de desmanes, es importante garantizar la seguridad de este tipo de eventos. Es para prevenir cualquier cosa y yo creo que es importante para la seguridad de todos los caleños y de los ciudadanos que asisten a un espectáculo público. Cabe resaltar que la fecha también coincide con la celebración del Día del Trabajo y están programadas algunas marchas.